Hola, mi nombre es Juan Manuel Pérez, soy desarrollador de software backend especializado en microservicios y arquitectura chaunal. Bien, vamos a ver qué es MapStrupp. En el Ingeses solo tenemos que MapStrupp y vamos a hacer una introducción bastante amplia sobre esta librería. Bien, MapStrupp es una librería que nos va a permitir hacer mapeo de objetos sin tener que escribir todo el código a mano, es decir, simplemente con una interfaz en la que le vamos a decir el objeto de entrada y el objeto de salida. Esto es muy útil en la arquitectura hexagonal porque necesitamos, nos vendrán peticiones de fuera con un objeto petición y para acceder a nuestro core lógico de la aplicación tendremos que convertirlo en objeto de dominio. Generalmente suelen ser los mismos campos pero muchas veces cambian el tipo o el nombre de los campos. Bien, MapStrupp lo que nos permite es mediante esta librería lo que hemos dicho crear la interfaz y con la etiqueta arroba mapper simplemente generar el método definiendo el objeto que queremos devolver y el objeto que le queremos pasar por parámetro para poder convertirlo. Una vez esto simplemente nos va a implementar esa interfaz una vez compile la aplicación sin tener que hacer nada nosotros, es bastante útil de usar y te será muy útil en tus desarrollos. Hasta aquí este vídeo sobre arquitectura hexagonal, espero que te haya gustado. Si quieres ir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón ahora y acceder al curso en Open Webinars.